Hola que tal, te saluda Omar y te doy la bienvenida a Autoasistencia Digital y en este tutorial aprenderás sobre la configuración de la barra de marcadores del navegador de Google Chrome y poder tener así a la vista las páginas frecuentes que visitas en internet y ya no tener que reescribirlo o buscarlo cada vez que desees ingresar a tus páginas web preferidas y así mismo también aprenderás sobre la manera de exportar e importar marcadores bueno entonces para conocer cómo se hace esto, empecemos bueno para empezar a configurar la barra de marcadores de Google Chrome primeramente nos vamos a dirigir hacia la parte superior derecha al botoncito de configuración que tiene marcado con tres puntitos, le damos clic y luego nos dirigimos hasta configuración que también le damos clic y una vez adentro nos dirigimos hasta la zona donde están los dos casilleritos acá nos marcamos y eso nos va a servir para tener siempre presente la barra de marcadores y poderlo anclar todas las páginas que utilicemos habitualmente vamos a hacer la página de inicio y nos dirigimos hasta la opción de Google Apps vamos haciendo un arrastre para colocar dentro de nuestra barra de marcadores y así ir colocando los distintos servicios que nos ofrece Google vayamos llevando más elementos vamos a elegir otro, por ejemplo Blogger en el caso de otras páginas solamente tenemos que ingresar por primera vez hacia su página web y una vez ahí ya podemos tener siempre presente en nuestra barra de marcadores acá solamente le damos un clic en esta estrellita dejamos tal cual el nombre y carpeta, le damos clic en listo y ya tenemos anclada y seguimos haciendo lo mismo para otras páginas que habitualmente utilizamos en este caso vamos a ingresar hacia el Twitter ingresamos también a su página para este caso vamos a aplicar otro método vamos a seleccionar la URL y luego vamos a hacer un arrastre que equivale darle un clic a la estrellita seguimos haciendo lo mismo con otras páginas por ejemplo de la Wikipedia y así sucesivamente colocando elemento a elemento vamos a una página más, en este caso hacia Instagram entramos a su página seleccionamos y hacemos un arrastre luego también podemos ir reacomodando cada elemento de acuerdo a la temática que uses habitualmente vamos a seleccionar por servicios por ejemplo de correo electrónico acá vamos a agregar otro servicio más vamos a su página en este caso voy a ir hacia Hotmail entramos seleccionamos y jalamos hacia la barra de marcadores y como ya nos queda poco espacio podemos ir creando carpetas le damos un nombre damos clic en guardar y podemos ir trasladando hacia la carpeta los elementos que pertenecen a ella y con eso estamos ahorrando espacio en nuestra barra de marcadores y con eso estamos ahorrando espacio en nuestra barra de marcadores para poder tener mayor cantidad posible de elementos pero también todavía podemos seguir haciendo más espacio nos vamos a dirigir hacia Wikipedia nos vamos a dirigir hacia por ejemplo Wikipedia le damos clic derecho vamos hasta la opción de editar borramos el nombre y le damos clic en guardar y así nos vamos guiando del logotipo de cada página y con eso estamos ahorrando aún más espacio y en el caso de que no aparezca el logotipo vamos a ir solamente un par de veces y va a aparecer vamos por ejemplo a YouTube editar guardar a ver lo que decía hace un momento vamos hasta blogger una vez que cargue el logotipo también se cargó y así luego vamos a seguir insistiendo hacia los que no estén apareciendo ahora vamos a exportar toda nuestra configuración y el orden que hemos dejado para lo cual vamos a darle un clic derecho en un espacio vacío le damos clic derecho vamos hasta administrador de marcadores le damos un clic y entonces vamos a exportar tal cual estaba configurado y en el mismo orden nos vamos hasta organizar y hasta la última opción exportar marcadores en archivo html ponemos la ubicación que en este caso voy a poner el escritorio le damos su nombre yo le voy a colocar mis accesos de la barra de marcadores le doy clic en guardar y listo ya lo tengo guardado por si se pierde o por si me lo desconfigura otra persona que vaya a usar el equipo para modo de ejemplo lo voy a borrar todo vamos a exportar luego esto te va a servir en caso de que reinstales el google chrome o quieras llevar esta misma configuración que habíamos hecho hacia otro equipo para lo cual nos vamos a dirigir hasta esta opción que dice importar marcadores ingresamos y entonces una vez que cargue vamos esto nos va a dar las opciones de importar html eso ahí es donde debemos ingresar luego le damos seleccionar archivo seleccionamos nuestro archivo la ubicación le damos clic en abrir y entonces ya tenemos listo tal cual estaba en nuestra configuración con su carpeta y el orden de todos los elementos que habíamos configurado bien entonces con este video tutorial aprendiste a cómo configurar la barra de marcadores del navegador google chrome si te gustó este video recuerda darle like compártelo en tus redes sociales suscríbete y también activa tu campanita para notificaciones y seguir recibiendo los nuevos contenidos que semanalmente iré subiendo mi nombre es Omar y hasta un próximo video